...y a reparar aviones comerciales y a fabricar partes de aviones. En este momento FADE está fabricando partes del Embraer de Brasil, pero es una fábrica absolutamente posible. Pero, bueno, es decir, en el tiempo que nos toca vivir, tenemos prioridades y posibilidades. Lo mismo que el astillero Tandanol puede producir barcos, pero en este momento no hay recursos económicos para eso. Ministro, la última pregunta. Como Ministro de Defensa, ¿qué rol tiene las Fuerzas Armadas en esta etapa? Antes de fin de año te voy a contestar la pregunta. ¿Por qué? ¿Va a haber algún cambio? Sí, claro. Importantísimos cambios. Vamos a... el compromiso con el Presidente es antes de fin de año de redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se cubren los tres espacios vitales que tiene la Argentina, el terrestre, el marítimo y el espacio aéreo? ¿Cómo se va a rearmar o se va a armar la ciberdefensa en la Argentina? ¿El ejército o las Fuerzas Armadas que hoy tiene el país son Fuerzas Armadas del siglo pasado? ¿Diseñadas para otro tiempo? ¿Desarrolladas en el territorio para otro tiempo? ¿Equipadas para otro tiempo? Bueno, eso lo tenemos que redefinir antes de fin de año. Y a partir de ahí, yo he sugerido que tiene que haber una prioridad. Tenemos dos prioridades en este momento en las Fuerzas Armadas. Fijar el rol. En base a ese rol, reequipar las Fuerzas Armadas en base a una prioridad. No es cuestión de que una Fuerza diga, yo necesito un avión, y la otra diga, yo necesito un tanque. Hay que ver cuáles son las prioridades. Y el otro tema es restablecer salarialmente a los militares que han quedado en el último escalón de la conformación de los sueldos públicos. Muy bien, Ministro Oscar Agüe, Ministro de Defensa, muchísimas gracias. Sabemos que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Gracias. Los 100 programas. Así que le agradecemos el esfuerzo. Pero voy a ser sincero. También vine porque mañana se cumplan los...